Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo compritas y miren lo que tengo aquí. Una bolsita llena pero repleta de jaboncitos de mano. Lo compré a 50% de descuentos, así que vamos a ver cuáles son los productos que he comprado. Van a ver que les va a encantar. Bien chicas, el primer producto que vamos a sacar es este de aquí que se lo compré especialmente para mi esposo. Es este de aquí que contiene menta y musgo. Es un olor súper súper mentoladito, bien bien rico, es bien varonil. Así que si tienen hijos hombres, si tienen su novio, si tienen el esposo, si tienen el papá, créanme que esta les va a encantar. Está bien rico, tiene la pompita con la cual sale espumoso el jabón, así que está espectacular. Luego ahora sí vamos a comenzar. Luego miren el diseño de esta de aquí. Esta contiene caramelo de manzana. Huele a manzana súper súper rica. Me encanta, me encantó el empaque también. El diseño es espectacular. Muy 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 lindo. También compré este de aquí que es de té de vainilla tostada. Miren el diseño. Es que el diseño lo es todo, chicas. Me encantó. Miren, es de unos pinos que está cayendo la nieve. Muy 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 bonito. Me fascinan los paquetes cuando vienen con un muy buen diseño. Luego este se llama Fresh Sparkling Snow. Me encanta. Miren, es como un bosque que también está cayendo una nevada. Y aquí hay un zorrito. Está muy muy lindo. Este no me acuerdo a qué huele. Vamos a leerlo de nuevo. Este huele como a piña. Huele muy 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 rico. Vamos con los siguientes otros dos productos. Este es de piña. Este tiene olorcito a piña colada y contiene aceite de coco. También me encantó. Está muy bonita. Y el último producto que compré es este que contiene cranberry y duraznos. Miren, esto está muy muy bonito. Es como una ciudad. Tiene aquí el arbolito de navidad. Está cayendo la nevada. Y también huele a durazno espectacular. Tiene extracto de mantequilla de karité. Así que están espectaculares todos estos jaboncitos que he comprado. Y bien, el total fue de $19.60 por 6 jabones de mano. Ahí está. Me ha encantado realmente las compras que he hecho el día de hoy. Ya que compré todo a 50% de descuento. Cada uno vale $6.00. Y yo lo compré por $3.00 cada uno. Me encantan todos los olores que he escogido, por supuesto. Hay muchos más olores, pero no me gustaron tanto. Estos fueron los que más me agradaron a mí. Así que espero que les haya gustado este videíto del día de hoy mostrándole los jaboncitos de manos que he comprado en esta tienda. Si ustedes tienen algún familiar o algún amigo que vaya a venir a los Estados Unidos, no se olviden de encargarle uno de estos jaboncitos porque huelen divino. No se van a decepcionar sobre estos jabones. Y nada, si eres nueva y te gustó este videíto, no te olvides de suscribirte ya que es completamente gratis. Activa la campanita así YouTube te notifica cada vez que yo subo uno de mis videíto y así no te los pierdes. Así que te veo en otro videíto. Chau, chau.